Buenas tardes a toda la gente que está acompañando el canal de YouTube de DICIC. En primer lugar, me gustaría agradecer a nuestra invitada, profesora Elsa Barber, por su presencia. Gracias, Elsa. La profesora Elsa Barber editará la conferencia Historia e Evolución del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad de Buenos Aires. Haré una breve, muy breve, la presentación de la profesora, porque Elsa tiene una carrera con muchas, muchas actividades, distinciones, en fin. Pero para que las personas que no la conozcan, que puedan ver y conocer algo. Entonces, la profesora Elsa Barber es licenciada en Bibliotecología y Documentación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Máster en Documentación Digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, Argentina. Directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Directora de Información, Cultura y Sociedad, publicación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Directora, es directora porque la maestría ya no está, pero de la maestría en bibliotecología y ciencia de la información de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y también dirige el proyecto, los MOOC y el uso de LOD en relación con las bibliotecas universitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elsa, gracias por su participación en nuestras conferencias de EDIC. Es un placer y una honra que recibimos usted aquí con nosotros. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Marta. Y antes de comenzar con la transmisión de las diapositivas, decir que para mí es un placer, y por lo tanto para el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, haber recibido esta invitación de parte de la presidenta de EDICIC, Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y Caribe, doctora Marta Valentín. Por supuesto que además EDICIC me trae muchos recuerdos, ya que estuve en sus inicios en lo que se denominó EDIV-CIC. Fue una etapa de muchísima participación y trabajo con colegas de Iberoamérica y Caribe. Tengo hermosos recuerdos y va mi saludo para quienes nos estén escuchando, viendo en este momento y muy especialmente para la Junta Ejecutiva actual de la asociación. Muchas gracias, Elsa. Para nosotros es un honor porque, sí, tu historia es una historia que está de alguna manera relacionada al inicio de la asociación. En mucho tiempo, no voy a hablar de cuánto tiempo, pero bien. Entonces, así que para nosotros es un honor. Gracias, muchas gracias. Bueno, pasaré a contarles la historia y evolución del instituto. Se fundó como Centro de Investigaciones Bibliotecológicas en julio de 1967 por resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Fue la primera entidad universitaria estatal y pública dedicada enteramente a la investigación bibliotecológica en América Latina y se concretó gracias al apoyo financiero de la Unesco que lo aprobó e incluyó dentro del programa de participación de las actividades de Estados miembros. En ese entonces, Carlos Víctor Pena era un alto funcionario de la Unesco que ayudó a formular los planes iniciales y aseguró la colaboración y ayuda económica del organismo internacional. También el reconocimiento a Luis Botet, rector de la Universidad de Buenos Aires, quien ajeno a los problemas de nuestra profesión, fue sin embargo capaz de comprenderlos y de darles todo su apoyo. Con Carlos Víctor Pena trabajó de manera muy cercana José Familia Sabor, quien fue la directora fundadora del CID. Compartiré ahora con ustedes algunas frases del contexto de su creación que surgen de la relectura de la historia no escrita del INIBI donde se puede leer una entrevista excelente realizada por Susana Romanos de Tiratel, Alejandro Parada, Graciela Yunti y Silvia Contardi, a Melchora Romanos, primera secretaria técnica administrativa del Instituto, y la editorial de Susana Romanos de Tiratel, publicada en la revista Información, Cultura y Sociedad, número 16, ambas del año 2007, en conmemoración a los 40 años del Instituto. Cito. El CID dependía del rectorado. Una parte del convenio de UNESCO ponía los fondos para lo que era investigación y la universidad aportaba la infraestructura, edificios, muebles personal. Cito. La cuestión que sustentó la creación del CID es que sería base de sustentación del planeamiento bibliotecario argentino. Cito. La misión principal concebida en gran medida por Carlos Víctor Pena fue la de constituirse en el instrumento académico para ejecutar las investigaciones diagnósticas necesarias para planificar un Sistema Nacional de Información en la Argentina, muy en consonancia con los NATIS, National Information Systems de UNESCO. Me sonrío porque el Sistema Nacional de Información en la Argentina todavía no lo tenemos. El entonces CID recibía de la UNESCO los subsidios necesarios y suficientes para llevar adelante las investigaciones previamente pautadas y plasmadas en el convenio UNESCO-UBA, estado de la enseñanza de la bibliotecología en la Argentina, estudio de la conducta informativa de los universitarios, historia del sistema bibliotecario en el país, elaboración de guías de colecciones básicas para las bibliotecas, entre otras. En realidad, todos los temas de investigación ya estaban definidos. No era algo que se fue discutiendo, sino que había una lista a priori. Durante dos años dependió del rectorado de la universidad. Es en 1969 cuando se transfiere a la Facultad de Filosofía y Letras con sus bienes y su personal. Sabor insistió en que el CID se instalara en la Facultad para integrarse en la misma, porque si no parecía que estaba aislado totalmente de la carrera que ya había sido creada en 1922 y de los otros centros de investigación de la Facultad. Recién en el año 1996, la Facultad le reconoce el estatus de Instituto de Investigación. ¿Quiénes fueron? Perdón. ¿Quiénes fueron sus directores? Ustedes en la diapositiva pueden ver quiénes fueron y además el periodo en que se desempeñaron. Se trata de reconocidos y prestigiosos profesionales de la disciplina, Josefa Emilia Sabor, José María Martínez, Emilio Ruiz y Blanco, Omaquilino Benítez, Estela Mari Fernández, Susanas Romanos de Tiratel y actualmente Quién les habla. La historia argentina durante todos estos años se vio atravesada por un sinfín de vaivenes políticos y la universidad sufrió esos avatares, no estuvo ajena. En los escritos que se citarán en la bibliografía de esta conferencia, se hace menciona que todos los directores aportaron de un modo u otro a la continuidad, unos manteniendo lo que recibían, otros ampliándolo en función de las oportunidades, a pesar de los vaivenes económicos. Expresa Susana Romanos de Tiratel en el año 2004, que un periodo interesante fue a partir de 1984, específicamente 1986, en que se inicia lo que se convertiría en un programa permanente. La UBA abre un concurso de becas de iniciación y de perfeccionamiento para graduados. Ella misma es la primera que accede a ese beneficio. Al año siguiente obtienen sendas becas Alejandro Parada y Nicolás Tripaldi. En 1993, María Cristina Cajaraville, se presenta primero como estudiante para iniciar su carrera de investigación y luego como graduada, viendo su carrera lamentablemente frustrada por su fallecimiento a temprana edad. Las líneas de investigación originales que se trabajaron en el instituto fueron investigaciones diagnósticas, bibliográficas e históricas. En el año 2014, el INIB convoca a docentes, estudiantes, graduados, a quienes ejercen la práctica profesional en bibliotecología y ciencia de la información, que estén interesados en la investigación en la disciplina, a trabajar en las siguientes líneas de investigación educativa, planes y programas para la formación de personal, módulos, tecnologías de aprendizaje, diseño curricular, evaluación curricular, métodos y medios de aprendizaje, social, historia y tendencias teóricas de la bibliotecología y ciencia de la información, archivología, preservación y conservación, museología, operativa, diseño, cobertura, gerencia y evaluación de unidades y sistemas de información, organización y tratamiento de la información, recursos y servicios, tecnológica, desarrollos tecnológicos aplicados al manejo de la información. Asimismo, se dio continuidad a las líneas que el instituto trabajó hasta el presente, que son las investigaciones diagnósticas, bibliográficas e históricas. Paso ahora a contarles... Perdón, tengo un problema con el pasaje de las diapos. Paso ahora a contarles qué tipos de proyectos se llevan adelante y cuáles son los requisitos que se requieren. Ustedes en esta diapositiva van a ver una serie de siglas, UBASIT, PRI, FILOSIT, BECAS UBASIT, INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL o GRUPAL, pero pasaré brevemente a contarles de qué se trata. Con respecto a los UBASIT, esta es una convocatoria que realiza la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad. Cada convocatoria tiene sus propias características. En la última, por ejemplo, se podían presentar proyectos de investigación básica, aplicados, de transferencia e innovación tecnológica, proyectos de investigación clínica, proyectos de investigación interdisciplinarios. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de investigación básica, se requiere que el director sea un investigador formado con experiencia en la dirección de proyectos, que cuente con méritos relevantes en la actividad científica y que acredite al momento de la presentación al menos seis años cumplidos dirigiendo o co-dirigiendo proyectos de investigación evaluados por la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo de la Tecnología y la Innovación, ANSIB, u otros organismos de ciencia y técnica y universidades nacionales y del extranjero reconocidas. Seguramente pueden contar también con un co-director que déles contar con los mismos requisitos que el director para permitir garantizar la continuidad del proyecto en caso de ausencia del mismo. Los proyectos de investigación básica tienen una duración de tres años con prórroga de un año. En estos últimos años, debido a la pandemia COVID-19, se ha prorrogado unos años más. Esta última convocatoria, que es la del 2018-2020, y deben estar constituidos por dos investigadores formados, incluido el director y co-director, y, cuando lo hubiere, y al menos un integrante que podrá ser investigador en formación. O si no, tres investigadores formados, incluido director y co-director, y dos investigadores en formación. Una vez garantizada la formación mínima, se pueden sumar al equipo asesores, investigadores o profesionales de otras universidades sin cargos en UPA. Ahora bien, ¿qué entienden la universidad por investigador formado o investigador en formación? Y, por más, podrán contar con un programa o maestría o mérito equivalente. Investigador en formación deberá ser graduado que comienza en el desarrollo de una labor de investigación estudiante de maestría o doctorado y tener antecedentes curriculares importantes. Sin dimensionado, no se puede presentar a un proyecto UBA-CIT y, por supuesto, hay algunas otras cuestiones que sería demasiado mencionar aquí. Detrás de cada uno de los proyectos que hablaré, hay una extensa reglamentación que siempre hay que leerla con muchísimo detenimiento antes de presentarse. Los proyectos se presentan, son evaluados luego por una comisión técnica asesora, en nuestro caso, del Área de Humanidades y Ciencias Sociales, y luego, después que pasa esa evaluación, tomamos conocimiento si el proyecto fue aprobado o no por una resolución del Consejo Superior de la Universidad. Habíamos mencionado también los proyectos PRI. Estos proyectos son convocatorias de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. En realidad, ¿por qué PRI y por qué PRIES? Porque son proyectos de reconocimiento institucional para graduados y proyectos de reconocimiento institucional para estudiantes. Esto más o menos funciona a partir del año 2012 aproximadamente y en el momento en que el Instituto toma conocimiento de ellos, se difunden y se presentan 10 PRI y 1 PRIES. Los 11 pasaron el proceso de admisión y evaluación y van a ver ustedes en la diapositiva, bueno, yo no sé si se ve tanto, pero el título de cada uno de los proyectos y además el director o co-director. No figuran aquí los integrantes. En algunos casos en estos proyectos participaba un colega y en algunos otros eran equipos de hasta 10 colegas. en este caso fue muy difícil la continuidad de estos proyectos por la falta especialmente de presupuesto. Estos proyectos no tenían ningún tipo de subsidio. Posteriormente, la Secretaría de Investigación de la Facultad generó a partir del año 2019 los Filosit, que es un programa de apoyo a la investigación de la facultad. Casualmente, en el día de ayer se acaba de cerrar la convocatoria de los Filosit 2022 y estamos muy contentos porque hay varios profesores que han solicitado el aval del instituto de modo que tenemos que esperar ahora la evaluación, pero esperemos que logremos acreditar algunos proyectos más de Filosit en el instituto. ¿Cuáles son los objetivos de estos proyectos Filosit? Fomentar el inicio en la investigación acompañando equipos para incorporarlos a la vida académica de los institutos y estimulando el desarrollo de líneas de investigación en todas las áreas disciplinarias. Esto también involucra a equipos con reconocida trayectoria y con formación de recursos humanos, pero que no reúnen por algún motivo los requisitos formales para ser acreditados por otras instancias del sistema de ciencia y técnica. Estos están integrados por graduados y estudiantes de la facultad manteniendo los estándares de evaluación del sistema científico. Para dirigir estos proyectos el director debe ser un profesor regular, es decir, concursado o interino, no docente o graduado de la facultad. Deberá contar con título de posgrado y o con antecedentes en la formación de recursos humanos en los últimos cinco años y o categoría tres del programa de incentivos. El codirector, si lo hubiere, tiene que contar con los mismos requisitos. De modo similar a los UBA-CIT, una vez garantizada la conformación mínima del equipo, tres investigadores y un estudiante de grado, se podrán incorporar justificando su pertenencia hasta dos colaboradores externos. La conformación máxima del equipo es de ocho integrantes. Luego, habíamos visto en aquella primera diapositiva en la enumeración de tipos de proyectos donde podíamos presentarnos, están las becas UBA-CIT. Estas becas son convocadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de becas de investigación estímulo, les llaman, para estudiantes de carreras de grado de esta universidad y becas de maestría, doctorado y culminación de doctorado, a desarrollarse en su totalidad en el ámbito de la UBA para quienes se hayan graduado en esta universidad y o en otras universidades nacionales de la República Argentina. Deben insertarse en un proyecto UBA-CIT, de ahí su nombre de becas UBA-CIT. Quienes se benefician con estas becas estímulo serán estudiantes de hasta 30 años de edad y becas de maestría y doctorado serán quienes se hayan graduado y tengan hasta 35 años al cierre de la convocatoria. También hay un porcentaje pequeño de un 15% del total de las becas a postulantes cuya edad se encuentre en el rango entre los 36 y 40 años. Para las becas de culminación de doctorado no hay restricción de edad. Por supuesto que hay una serie de requisitos más pero después ustedes ya van a entender por qué menciono el tema de la edad. Tenemos también dentro del instituto otro tipo de proyectos que son proyectos no acreditados. En este caso se trata de proyectos individuales o grupales para el cual el instituto para los cuales el instituto puede asesorar y apoyar pero que al momento de presentarse en una instancia de evaluación no tiene validez. Es a los fines de generar experiencia en la redacción de proyectos y producción de resultados con una instancia de publicación. Tener un proyecto diseñado ayuda sin duda a trabajarlo y presentarlo en poco tiempo cuando aparece una convocatoria de proyectos de investigación. Vamos a referirnos ahora a las publicaciones y comenzaremos por la serie monográfica Cuadernos de Bibliotecología que se crea en el año 1976 durante la gestión de Emilio Ruiz y Blanco y se mantiene hasta la actualidad. En ellas se publican textos producidos por los investigadores que prefieren este formato de comunicación científica siendo la pertenencia institucional el eje que configura la colección. No obstante también se han publicado textos fuera de la colección. Luego tenemos dentro de las publicaciones información cultura y sociedad que se crea durante la gestión de Susana Romanos de Tiratel y tiene 23 años de antigüedad. Es una revista académica con arbitraje doble ciego y una frecuencia semestral junio y diciembre. Publica artículos originales e inéditos referidos a la bibliotecología y ciencia de la información. Inició en 1999 y luego en 2014 cambia el formato y diseño. ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos son ofrecer un espacio de confluencia para sus profesionales, generar un foro interdisciplinario de discusión e intercambio y consolidar un canal de difusión para las investigaciones del área iberoamericana pero abierto a la comunidad internacional. Pasó a integrar el portal revista científica Filo en la plataforma Open Journal System o JS donde la gestión editorial y publicación se comenzaron a realizar en línea y se pasa a la edición digital. A partir de 2016 se comienzan a generar archivos en Hats XML mediante la plataforma Marcalic para mejorar los flujos de trabajo. En 2019 comienza a usar el identificador DOI para sus artículos. Desde el 2001 se logra la inserción de la revista en varios servicios de indización. En 2007 por resolución de CONICET ingresa al núcleo básico de revistas y a Cielo Argentina y más tarde en Scopus y Redalic entre otros. Información Cultura y Sociedad proporciona acceso abierto a su contenido bajo licencia Creative Commons y no exige ningún costo a los autores para la publicación de sus artículos. Adhiere a los principios de transparencia y buenas prácticas en las publicaciones académicas del Committee on Publication Ethics COPE. Los próximos desafíos son repensar la edición por número para pasar a la publicación continua revisar el sistema de evaluación vigente y transmitir la experiencia y formar equipos que continúen el proyecto. Si ustedes ven en la diapositiva no sé si me están viendo pero aquí abajo de la diapositiva donde estoy marcando con una flechita dice ver video porque si alguien quiere tener mayor información sobre la revista pueden consultar clickear allí y encontrarán una charla que se realizó en el año 2020 sobre la misma. Otra publicación es el índice de publicaciones de filo UBA. Este recurso contiene toda la información bibliográfica acerca de las publicaciones editadas por la facultad de filosofía y letras desde 1998 hasta el presente e incluye libros, series monográficas, actas de congresos y publicaciones periódicas además de las analíticas de todos estos tipos de documentos. A partir del año 2018 el índice se incorporó al repositorio de la facultad Filo Digital con el nombre IPU Filo. En estos últimos años se continuó migrando la información al repositorio institucional Filo Digital dentro de las posibilidades que permitía el trabajo a distancia. Se fueron completando y corrigiendo registros además de incorporar el archivo PDF si fue posible. En la actualidad alrededor de un 40% de los registros ya tiene texto completo. Por otra parte otros documentos se ingresan directamente al repositorio tales como los libros y sus capítulos en la medida que se vayan publicando en la facultad dando así continuidad a este recurso bibliográfico de información. En cuanto a las revistas y sus artículos se cosecha directamente desde el portal de revistas científicas de Filo. Otra ustedes van a encontrar aquí en la diapositiva hay una flechita al lado de Hipofilo y tienen el enlace que los envía directamente al recurso bibliográfico. Otro recurso bibliográfico es la bibliografía digital de la producción intelectual de la facultad desde 1896 hasta la actualidad y la idea de sostener este recurso bibliográfico en forma continua. Durante el año 2020 se corrigió un borrador preparado en el año 2019 de una nueva edición de los libros de Filo 120 años publicando. La nueva edición que incluye las publicaciones de la facultad de los años 1896 al 2018 se dictó en soporte digital bajo el título Los libros de Filo 122 años publicando. Aquí debajo en la diapositiva ustedes van a encontrar las dos citas y los PDF que remiten a las dos publicaciones si desean profundizar. Además se continuó la compilación de todo lo publicado durante los años 2020 y 2021. Charlas y conferencias siempre han tenido una importante presencia en el instituto. Cada director le dio su impronta al momento de organizarlas. En general se organizaban en el ámbito del instituto en modalidad presencial y durante los años 2020 y 2021 se realizaron dos ciclos anuales de charlas del INIBI en formato virtual. Ustedes van a encontrar en las próximas diapositivas charlas del INIBI 2020 y 2021 aquí arriba dice videos de las charlas y hay un enlace para que quienes quieran puedan acceder a las charlas de esos años. la pandemia de COVID-19 llevó a que estos eventos se realizaran en este formato. En realidad el objetivo fundamental fue tratar de contar qué estábamos haciendo en el instituto de investigaciones bibliotecológicas y además invitar al resto de las universidades nacionales del país para que nos contaran qué investigaciones se estaban llevando adelante y también a otros profesionales que nos contaban temas de punta pero siempre más bien dirigido hacia lo local porque también existe un cierto desconocimiento de qué se está haciendo en materia de investigación de modo que participaron el personal del instituto de investigaciones bibliotecológicas profesores del departamento de bibliotecología y ciencia de la información también diferentes profesionales docentes e investigadores como ya dije de universidades nacionales y organismos de Argentina desde las ciudades de San Juan Paraná Entre Ríos Córdoba Mar del Plata La Plata Rosario Mendoza Ciudad de Buenos Aires y también en uno de los casos uno de los profesores del departamento invitó a un especialista italiano que participó de las charlas otro objetivo fue tratar también de recuperar a profesionales argentinos que actualmente se desempeñan en otros países para saber qué están haciendo como en este momento de pandemia en el que estábamos como Austria Países Bajos y Estados Unidos la coordinación de las preguntas estuvo a cargo de estudiantes y graduados colaboradores como resumen final en 2020 se realizaron 10 charlas y 16 encuentros en 2021 todos tuvieron una alta participación en el momento de hacerse la transmisión en vivo ya sea en la reunión en Zoom con inscripción previa o siguiendo la exposición mediante el canal de YouTube una vez finalizada cada charla el video quedó disponible en YouTube lo que incrementó la visibilidad de estos eventos académicos es importante destacar el apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Investigación también de la Secretaría General y del Centro Cultural Universitario Paco Urondo que durante estos años colaboraron con la transmisión de las mismas hace muy poquitos días específicamente el 7 de abril comenzamos con las charlas del INIBI 2022 ustedes podrán ver aquí el enlace de esa charla porque no lo hemos podido poner arriba aún y aquí recibimos a Camila Indart cuyo título fue la información científica argentina desde una perspectiva histórica y de paso los voy a invitar para el día 5 de mayo en que tenemos la próxima charla que compartiremos con Carlos Gustavo Simón y su equipo de investigación perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones y el título de su presentación será Acciones Bibliotecológicas contra la Desigualdad Jornadas de Investigación se organizaron jornadas hacia fines del año 2015 y 2017 con el fin de que los proyectos UBA City PRI que fueron mencionados presentaran el trabajo realizado durante esos años con el objetivo de interactuar con los investigadores docentes alumnos y demás comunidad universitaria y generar un espacio de intercambio enriquecedor también en alguna ocasión se organizó una jornada de investigación desde un proyecto de investigación UBA City donde las ponencias giraban en torno a esas temáticas ustedes en la diapo podrán encontrar aquí el enlace con la flechita el enlace a las jornadas del 2015 luego un pdf donde tienen los resúmenes de las ponencias publicadas en información cultura y sociedad y un enlace a las jornadas del año 2017 el instituto tiene cuenta también con una biblioteca que fue creada formalmente en 1981 durante la gestión de Emilio Ruiz y Blanco sin embargo su antecedente es la biblioteca el centro de investigaciones bibliotecológicas en su época de rectorado cuya colección quedó dividida entre la biblioteca central de la facultad y el SIN su misión es servir y satisfacer las necesidades de información especializada y educacional de la comunidad de usuarios del instituto a fin de apoyar el desarrollo de la investigación bibliotecológica y la formación de investigadores en el área es una biblioteca de libre acceso especializada en bibliotecología y ciencia de la información forma parte del sistema de bibliotecas de la facultad integrado por la biblioteca central Augusto Raúl Cortázar y las bibliotecas de los institutos de investigación de la facultad tiene su política de desarrollo de la colección publicada en la página web los temas que perfilan la colección son historia de la bibliotecología como disciplina en la Argentina y América Latina metodología de la investigación temas de distintos proyectos publicaciones periódicas de Argentina de América Latina también de España y también en idioma inglés entre los servicios a distancia que ofrece están la referencia especializada en bibliotecología ciencia de la información y disciplinas afines la orientación y ayuda en la búsqueda de información difusión y alertas bibliográficos sitio web con recursos recomendados novedades y documentos los servicios presenciales son préstamo y consulta en sala préstamo a domicilio para usuarios de la comunidad filo estantería abierta computadoras para uso público con acceso a los recursos suscriptos por la UBA a los que se accede a través de la página web del SISBI que es el sistema de bibliotecas de la universidad y por el MINCIT el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a los que se accede a través de la biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología contamos también con espacios para reuniones de equipo para lectura etcétera aquí debajo en la diapo van a encontrar una serie de enlaces y también en enlace a una charla que se realizó en el año 2020 sobre la biblioteca para aquellos que quieran profundizar en el tema el INIDI forma parte del grupo denominado DUCI que agrupa a los directores docentes e investigadores de las carreras universitarias de bibliotecología y ciencia de la información de la Argentina su misión es implementar diferentes acciones con el fin de consolidar la enseñanza y la investigación en bibliotecología se participó desde el inicio en estas jornadas y en diferentes reuniones incluso en un primer momento el INIBI había confeccionado un directorio de investigadores y docentes de todo el país por una plataforma que luego se decidió cambiar entonces en ese momento se transfirió en una primera instancia este trabajo a la Universidad Nacional del Nordeste y luego a la Universidad Nacional de Córdoba quienes ahora coordinan el grupo permanente de trabajo sobre investigación y tienen a su cargo implementar el directorio de investigaciones y docentes de Argentina aniversarios la facultad cumplió en el año 2016 sus 120 años dentro de las actividades del congreso filo 120 que se realizó en ese momento se presentó un video sobre el curso audiovisual de bibliotecología dirigido por Roberto Juarros y realizado por profesores del departamento en 1968 en realidad acá quiero hacer un paréntesis y voy a volver a Carlos Víctor Pena cuando Carlos Víctor Pena siendo funcionario de UNESCO colabora para la creación del CIBI trabaja en forma en forma muy estrecha con Josefa Emilia Sabor en ese momento el director de la carrera de bibliotecología en la facultad era Roberto Juarros entonces Pena por un lado apoyó a través de la UNESCO a la creación del CIBI por otro lado apoyó a través de la UNESCO a la gestión de Roberto Juarros con la conformación de este curso audiovisual de bibliotecología la implementación de la enseñanza por medios audiovisuales que se utilizó en el curso fue de avanzada para su época tuvo amplia repercusión en varios países de América Latina yo recuerdo en algunas reuniones en Cuba en Colombia haber participado y haberme preguntado qué había pasado con esto porque eran docentes en aquella época que se habían formado entre otras cosas con este curso audiovisual dejó una huella significativa en la historia de la enseñanza de la bibliotecología el video fue producto del trabajo de una comisión integrada por investigadores docentes y no docentes del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información la digitalización de las cintas de audio fue realizada con el aporte de Radio Nacional la digitalización de las diapositivas y el video con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina si ustedes cliquean en la diapo aquí debajo dice video de curso audiovisual pueden acceder a ese video otra de las actividades que preparó la comisión fue una mesa colectiva sobre el debate que mantuvieron Roberto Juarros y Josefa Sabor en torno a la documentación y la construcción ontológica y disciplinar de la bibliotecología y la documentación en un momento histórico de gran entrecruzamiento discursivo de ambos campos además en dicha ocasión se presentó el libro que representa en forma de historieta este debate se lo tituló Crisis de Familia Discusión sobre Documentación y Bibliotecología una historieta realizada en una versión y adaptación en historieta realizada por Graciela Junti y Silvia Contardi y Nancy Blanco los dibujos y diseños realizados por Lautaro Parada y los textos originales eran de Roberto Juarros y Josefa Sabor si ustedes cliquean debajo de aquí van a encontrar van a poder acceder y disfrutar de la historieta en el año 2017 se cumplieron 50 años del instituto hecho que fue recordado con diferentes eventos que se realizaron durante el año y se publicó el cuaderno de bibliotecología número 26 que se titula una polémica con historia el debate Juarros Sabor sobre bibliotecología y documentación al que se hizo referencia anteriormente cuando hablamos del congreso filo 120 fue coordinado por Alejandro Parada e incluye colaboraciones de Faustino Chirino Leandro Guassaroni Carlos Daniel Luiret Nora López Ignacio Mancini y Alejandro Parada ese mismo año los autores conversaron en una mesa redonda sobre este libro la controversia adquirió tal relevancia que es una muestra de la construcción teórica del campo bibliotecológico en el 50 aniversario del instituto se consideró imprescindible conmemorar dicho acontecimiento con la publicación de esta obra a la que ustedes podrán acceder si linkean aquí luego de publicación una polémica con historia dice PDF y pueden acceder a la publicación el próximo aniversario que nos espera son los 100 años de la carrera de bibliotecología y ciencia de la información que se cumplen el 2 de mayo del año de este año de 2022 y el departamento a través de su junta departamental por todos los motivos públicamente conocidos piensan festejar durante el año 2023 y vamos a trabajar en una comisión en conjunto con el departamento en los festejos conmemorativos a pesar de la temprana aparición de la profesión y de la disciplina en nuestro país la investigación no ha tenido aún el reconocimiento y lugar que sí se le ha otorgado en otros países entre las principales dificultades para el desarrollo de la actividad de investigación en el instituto a grandes rasgos podemos mencionar pocas dedicaciones a la investigación los institutos no cuentan con dedicaciones exclusivas sino que los cargos son de los departamentos que gestionan las carreras y en el caso nuestro tenemos pocas dedicaciones solo los profesores con dedicación exclusiva y semi exclusiva deben realizar investigación a ver esto no quiere decir que el resto de los docentes no hagan investigación para el dictado de sus clases entiéndase me estoy refiriendo a una investigación científica sistemática dificultades para continuar la carrera académica que implica obtención de posgrados tales como especializaciones maestrías doctorados postdoctorados post post etcétera etcétera esto es lo único que permitirá el crecimiento de la disciplina sé que todo ello se dificulta entre nuestros docentes aunque muchos hacen un enorme esfuerzo por continuar su formación limitaciones para captar recursos humanos que les interese la investigación o se captan pero después no hay incentivos no hay presupuestos entonces decae el trabajo cuestiones vinculadas con la edad a las que hice referencia en su momento ya vimos que quienes quieren iniciarse formalmente en la investigación deben hacerlo antes de los 35 años de lo contrario quedan fuera del sistema mucha competencia para acreditar proyectos esto es una realidad la facultad de filosofía y letras es segunda en la UBA luego de exactas en acreditación de proyectos pero el porcentaje de proyectos que se presentan en bibliotecología es muy bajo exigencias cada vez mayores como hemos visto en los requisitos de los diferentes tipos de proyectos y además la importancia de que los investigadores se dediquen a tiempo completo que publiquen que produzcan predominio del trabajo profesional evidentemente en nuestro país el ejercicio de la práctica profesional predomina sobre quienes se dedican al ámbito académico tiempo completo además de lo mencionado la investigación en bibliotecología ciencia de la información aún enfrenta grandes desafíos uno es la falta de reconocimiento formal de la disciplina en los organismos y programas nacionales de ciencia y tecnología como el CONICET y el programa de incentivos a la investigación de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación en cuyos esquemas de áreas de conocimiento y disciplinas científicas no aparece incluida la bibliotecología ciencia de la información como consecuencia de ello desde la implementación del citado programa de incentivos en el año 1994 hasta la actualidad los docentes investigadores en este caso no solo del instituto sino de todo el país obtuvieron categorías de investigador en disciplinas ajenas a las de su actividad docente e investigadora en mi caso por ejemplo estoy categorizada en filosofía con todo lo que eso implica en cuanto a competencia para obtener una categorización digna esto hizo que los investigadores que entraran en la categorización 2014 fueran categorizados por pares en bibliotecología no obstante lo expresado el INIBE se propone implementar acciones para fortalecer grupos de investigación en la disciplina que laboren proyectos para presentarse en las nuevas convocatorias para acreditar investigaciones acercar el grado a la investigación y estimular la formación de prosgrados trabajar en equipos interdisciplinarios fomentar los vínculos entre los docentes investigadores de esta facultad con los de las universidades nacionales y extranjeras organizar conferencias eventos en modalidad virtual y presencial apoyar la ejecución de los proyectos ubacito filocito individuales o bibliográficos históricos que se realicen en el instituto editar dos números de la revista información cultura y sociedad continuar con hipofilo ofrecer servicios bibliográficos fomentar el uso de la biblioteca entre otras actividades me gustaría ahora finalizar con unas palabras de José familia sabor la investigación no es una tarea fácil ni rentable pocos son los bibliotecarios inclinados hacia ella pero es posible despertar el interés de algunos y desarrollarlo el carácter de nuestra bibliotecología ha sido práctico empírico dirigido fundamentalmente a la acción ha modelado la nuestra por muchos años hacer servir han sido las palabras claves de nuestra profesión no han perdido sentido por cierto pero es necesario enriquecerlas con otra investigar repensar nuestra profesión pero apoyándonos en datos ciertos que sólo la investigación puede proporcionarnos lograrlo es responsabilidad de todos José familia sabor 1985 aquí le menciono alguna de la bibliografía que hemos utilizado y muchísimas gracias y además agradecer también al personal del instituto que está siempre presente y sumamente comprometido con esta institución muchísimas gracias a todos por haberme escuchado gracias Elsa por su charla en verdad que nuestra área necesita rescatar la historia y la memoria de nuestras instituciones porque si no hacemos ese tipo de rescate de registro la historia se pierde y la gente no conoce el trabajo que tanta gente desarrolló para que nuestras instituciones pudieran consolidarse entonces así que es extremamente importante este tipo de rescate de registro para que la gente pueda tener una idea de tantas cosas que 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 fueran hechas por tantas personas para que la institución pudiese ser o que o que hoy sin duda sin duda Marta y creo que releyendo para esta conferencia este recate de Carlos Víctor Pena que ya desde 1967 crea el CIV para que genere las investigaciones y diagnósticas para generar el sistema nacional de información en Argentina nada más y nada eso es un broche de oro realmente y nos encontramos en el año 2022 todavía hablando de estas cuestiones cuando esta gente además Carlos Víctor Pena falleció si mal no recuerdo en el año 1998 y cada vez que venía a Argentina porque bueno él desarrolló su profesión en el exterior vivió siempre en el exterior pero siempre pensando como vemos a través de sus hechos yo recuerdo que se contactaba con la asociación de bibliotecarios graduados de la República Argentina con Roberto Servidio Claudia Rodríguez Ana Peruchena con nosotros para tratar de reimpulsar el sistema nacional y ahí estamos remando en leche de repostería hablando es increíble hablando en criollo y no en académico es increíble increíble mira tenemos una pregunta déjame subirla en la pantalla que es de de Maire Barceló Hidalgo qué tipo de colaboración tienen con otras instituciones del país y cuáles son sus principales líneas de investigación si no tenemos no tenemos colaboración con otras instituciones del país en realidad eso es así no las tenemos y las principales líneas de investigación como dije son las investigaciones diagnósticas las bibliográficas las históricas luego se creó una línea educativa social tecnológica tenemos una línea tecnológica también en este momento trabajando y creo que me olvido de alguna que ahora no estoy recordando sí pero que enumere en la en la charla tenemos también un comentario de Silvina Angelonzi que habla que en el interior del país gracias al ciclo de charlas virtuales pudimos acceder a conocer que hacen otros colegas muy buena iniciativa de verdad que que esta situación del COVID que proporcionó mucho eso para toda la gente es que nos cuesta muchísimo Marta yo no sé si eso sucederá en Brasil ustedes son más grandes tienen muchas más instituciones de investigación que nosotros pero a nosotros nos cuesta muchísimo saber qué está investigando cada universidad qué equipos de investigación están acreditados qué hacen formalmente no aquellas investigaciones individuales o grupales sino que están acreditados por algún estadio por su propia universidad por ANSI como dije por CONICET por quien fuere pero nos cuesta de ahí que queremos hacer ese famoso directorio de investigaciones y docentes que lo teníamos pero en una plataforma que quedó un poquito vieja quisieron cambiar la plataforma bueno ahora se va a volver a hacer y se va a actualizar porque realmente también hay una rotación permanente en cuanto a las investigaciones que se realizan y también en cuanto a los docentes es decir los docentes van rotando van cambiando se van yendo en fin si verdad mira tenemos otra pregunta de Mari Barceló también actualmente que eventos realizan y si tiene participación internacional no no porque en realidad estamos en un momento sí sí porque bueno Marta fue una de nuestras expositoras en Mirzo Aydén en fin este expositores internacionales pero las charlas virtuales que hemos generado a partir del 2020 2021 y 2022 le hemos dado prioridad a lo local a lo nacional porque nos vuelvo a reiterar nosotros mismos conocemos qué se está haciendo acá entonces es como que tenemos una prioridad hacia lo local y bueno es como que tampoco nos alcanzan los meses del año para las charlas de lo que se hace en lo nacional entonces no hemos invitado a expertos o especialistas de nivel internacional vuelvo a reiterar por ese objetivo en principio lo que no quiere decir que a futuro se inviten y se pueda hacer una cosa más equilibrada entre lo nacional y lo internacional tenemos también una pregunta de santiago gómez que es convocado al instituto por universidades e institutos de formación para la conformación de planes de estudio no 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 es no es convocado el instituto y realmente sería muy importante porque realmente en el instituto se podrían desarrollar este tipo de investigaciones acerca de diseños curriculares evaluaciones curriculares para tener datos precisos acerca de cómo estamos de modo que el instituto está abierto a eso de modo que sería muy interesante que lo hagan si les interesa que el instituto participe perfecto tenemos más un comentario de dores uama no sé si quispe muchas gracias por este espacio tan enriquecedor y por dar a conocer las actividades que realizan gracias gracias a ustedes por participar no creo que no tenemos más comentarios o preguntas de los participantes en nuestro canal de youtube si creo que no elsa mira esta esta historia del instituto que de alguna manera está relacionada con todo todo un trabajo de docentes de investigadores de estudiantes también que hacen la historia de la bibliotecología y ciencia de la información de argentina esto es algo así que nosotros que tenemos esta formación debíamos realmente llevar a cabo este tipo de rescate y registrarlo porque mucha historia que está relacionada a nuestro campo de estudio a nuestra actividad profesional que perdemos porque no tenemos estos registros entonces yo creo que me acuerdo mucho de un informe que usted preparó muchos años mucho tiempo atrás sobre un poco de la historia de la asociación desde desde el primer encuentro que está en sitio web de la asociación porque es muy importante este tipo de resgate de registro que nosotros somos profesionales de la información pero hay que desarrollar un poco más este tipo de actividad entre nuestros investigadores y docentes y estudiantes también creo que tu charla es un resgate muy importante para que la gente conozca la historia y cómo el instituto bien trabajado a lo largo del tiempo gracias muchas gracias Marta y estoy totalmente de acuerdo con vos yo creo que el hecho de que a veces no registramos determinadas cuestiones vinculadas con nuestra disciplina es bueno la falta de tiempo vamos corriendo contra el tiempo y bueno y se nos va se nos va el tiempo y se nos va la vida verdad verdad Elsa mira tengo que agradecer en nombre de la Junta Ejecutiva de DICIC agradecer su participación y por contar a toda la gente un poco sobre la historia y también evolución del Instituto de Investigaciones Bliotecológicas de la Universidad de Buenos Aires muchas gracias y que claro y que tenga mucha mucha cosa aún para hablar sobre el Instituto en los próximos en los próximos años muchas gracias muchas gracias a ustedes y muchas gracias Marta como dije al principio por la invitación al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad de Buenos Aires muchas gracias a vos y a la Junta Ejecutiva de la Asociación que ya no conozco a nadie pero bueno a todos ellos gracias muchas gracias 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 a toda la gente que estuvo con nosotros en canal de YouTube de la Asociación muchas gracias gracias